Hola que tal amigos sean ustedes bienvenidos a las crónicas de Juancho. Acaba de terminar el partido Independiente Santa Fe América de Cali con victoria para el conjunto de los Diablos Rojos un gol por cero frente al cuadro Independiente Santa Fe. La anotación fue obra de Darío Bottinelli en el minuto 87 de lanzamiento de punto penal. Que bien por América, que bien por su hinchada y estoy seguro que América se va a ganar este torneo señores. Ahora sí, entremos en materia y analicemos lo que fue el partido Santa Fe 0 América de Cali 1. América formó de la siguiente manera con Pluto Meneses, los cuatro de atrás el Coco Palacios, Castañeda, Danilo Arboleda y Harrison Canchimbo. Los dos volantes de recuperación Gustavo Carvajal que es uno de los jugadores importantes de este partido y Abimeler Rivas. Por la banda derecha Félix Micolta con muy buena presentación, Jaminson Rivera por la banda izquierda y los dos hombres en punta, el juvenil Kevin Viveros y el goleador del conjunto americano Christian Martínez Borja. Cabe resaltar que ambos equipos, tanto Independiente Santa Fe como América, ambos usaron jugadores alternos debido a que ya se encontraban clasificados y querían darle descanso a sus máximas figuras. Vi un partido importante, vi un partido rico, un partido gustoso. Esto es fútbol señores, lo que nos mostraron América y Santa Fe en este partido. Dos equipos muy bien dotados, dos equipos con muy buenos jugadores, dos equipos con dos grandes entrenadores, porque a Santa Fe se le ve muy buen trabajo de este señor Gregorio Pérez y al América un excelente trabajo del profesor Polilla. Quiero decir que América de Cali está callándole la boca a más de uno, porque estos jugadores no eran los titulares de América y América no perdió ese espíritu señores. Vimos una América importante, una pareja de centrales hasta que estuvo Castañeda muy importante, porque si empezamos desde atrás tengo que decir que el jugador Pluto se destacó muchísimo en este partido, porque el independiente Santa Fe tuvo incursiones señores importantes donde el jugador Pluto fue determinante. Hablo del minuto 22, donde el señor Jonathan Herrera remata al arco y Pluto pone su mano salvadora señores y salva al conjunto de los diablos rojos. En el minuto 25, un remate a quemarropa señores del jugador Armando Vargas que el señor Pluto vuelve y salva. Entonces fue un arquero importante, Pluto, y para mí Pluto en este partido tiene una gran puntuación. Castañeda y Arboleda, muy compenetrados, parece que hubieran jugado toda la vida. Este señor Danilo Arboleda es un jugador que se complementa muy bien con el que le pongan, porque entró este muchacho Kevin Rivas y también lo hizo de maravilla. Pese a su juventud, es un jugador que tiene muchas condiciones para ser líder en el conjunto americano. El partido del Coco Palacios, me gustó muchísimo el Coco Palacios. Se juntó con Micolta, fue incisivo, tuvo buenos centros, buscó la banda, enganchó. Qué buen partido el del Coco. Qué buenos laterales tiene América por mando derecha, porque Angulo está tranquilo con este suplente que tiene señores, porque lo hace de la misma forma. Harrison Canchimbo, importante también, con incursiones por izquierda, muy buena señores. Vi a Canchimbo encarando, vi a Canchimbo ganando la raya de fondo. Y en los primeros minutos señores, hablo del minuto 3, Harrison Canchimbo entra solo y salva al arquero Solís. En la mitad del campo, un señor Gustavo Carvajal que desde el minuto 1, cuando lo vi que pisó la pelota, hizo una voltereta al estilo Zidane. Aquí nos damos cuenta que ese jugador va a ser importantísimo para el conjunto americano, porque es un jugador que la ha sentido señores. Es un jugador que se ha acoplado a este equipo. Y por qué no decirlo, es una joya del conjunto americano, porque este señor, en un año señores, muy posiblemente, valga 5 o 6 millones de euros. ¡Qué gran jugador! ¡Qué buen partido el de este muchacho! Y estuvo acompañado al lado de un muy buen jugador también, como lo fue el señor Abimelé Rivas. ¡Qué bien Abimelé! Metiendo, ganando, encarando, acompañando. Hicieron un festín por esa banda izquierda. Cuando se juntaba Micolta, cuando se juntaba Coco Palacios y cuando se juntaba Abimelé Rivas, era incisivo el conjunto americano. Tanto así que tuvieron muchos problemas el cuadro defensivo de Independiente Santa Fe para poder pararlos. Cuando enganchan hacia adentro, señores, por ahí eran gran cantidad de pelotas ganadas del conjunto americano. Todo terminó así. Hubo una sustitución, diría yo, excesiva en el minuto 37, donde sale Castañeda por un golpe y entra el jugador Kevin Rivas. Kevin Rivas, diría yo, entró con un poco de miedo. No es mal central, es un zaguero espigado, un 85, mide este señor. Y levemente en el minuto 42 se gana una amarilla, luego se acopló bien al partido. Arboleda le brindó un acople perfecto y América se fue al primer tiempo con un 0-0. Luego el Polilla hizo algunos cambios, ingresa a Botinelli por Canchimbo, ingresa a Armero por Abimelé Rivas y el jugador Pepe Mosquera por Cristian Martínez Borja. Santa Fe también hizo lo suyo, salió Moya y salió Rego, entró Gil y el jugador Javier López. El segundo tiempo esperábamos nos diera una alegría igual a como fue el primer tiempo, porque qué buen partido el que vivimos. Comenzó Santa Fe, diría yo, con la pelota, un América esperando, un América acoplado, un América que quería hacer bien las cosas y rápidamente el conjunto independiente Santa Fe quiso rematar el partido rápidamente con Eduardo Vargas, pero estuvo muy bien parado el jugador Danilo Arboleda y la zona de volante de recuperación del conjunto americano. En el minuto 58, una pelota quieta que peina al señor Arboleda y casi, señores, casi se mete la pelota en el minuto 58. En el minuto 60, jugaba América bien, transitaban la pelota, no regalaban pelota, no la ripaban. En el minuto 61, una amarilla, diría yo, un poco tonta del jugador Mosquera del cuadro independiente Santa Fe, golpea al hombre del América y el árbitro lo sanciona. En el minuto 65, entra Gordillo, entra Gordillo y de una vez entrando remata y muy bien parado el señor Pluto, señores, salvando tal vez la sexta oportunidad que tenía en este momento el conjunto de independiente Santa Fe. En el minuto 71, bien Carvajal, señores, qué bien lo estaba haciendo Carvajal, aunque en esta opción tuve un poco de susto porque también golpearon al arquero Pluto Meneses y un momento donde me asusté. En el minuto 75, sale Félix Micolta, el cocodrilo y entra Carlos David Lizarazo. En el minuto 75, también independiente Santa Fe saca su delantero, que para mí le perdonaron la roja, señores, porque recordemos que Fernández pegó y el árbitro se hizo como el de la vista gorda, entró este jugador Valderamar. En el minuto 78, otra vez Pluto encajonando un remate del mismo jugador Valderamar. En el minuto 81, una América jugando bien, un Carvajal que lo hacía muy bien, una América que era incisivo y en cualquier momento decía yo, va a venir el gol de América. Sí, señores. Y antes del gol, señores, una jugadota que se hace el Pepe Mosquera, señores, se la da a este jugador, el Coco Palacios y qué gran centro del Coco, señores. Hace un centro y el jugador Kevin, señor, Kevin Viveros cabecea y pegó en el palo, señores. Yo creo que todo mundo gritó este gol. Qué bien se estaba moviendo este juvenil, qué bien los juveniles de América, pero como Dios no se queda con nada, rápidamente otra vez Kevin Viveros en velocidad, lo barre el arquero Solís y el árbitro decreta pena máxima, señores, en el minuto 86, donde Bottinelli cobra el penalti, de gran forma, señores, anota el primer gol para el conjunto americano y con este gol, América quedó uno por cero y fue el triunfador de este partido. Algo que quiero yo resaltar y quiero decirle a los jugadores de la América, no se dejen provocar, muchachos. No se dejen provocar, porque los rivales siempre van a querer hacer que ustedes los echen, hacer que les saquen amarilla, hacerlos ver mal y el partido fue muy lindo y prácticamente, diría yo, se estaban dejando provocar ya al final algo de Bottinelli, por ahí le sacaron una amarilla, por ahí quiso guerrearle un poco de palabra al jugador Javier López. Recordemos que este jugador tiene algunos problemas disciplinarios, no quiero por ahí que vayan a golpear de pronto a Bottinelli. En el minuto 91 le sacan una amarilla a Valderamar, que para mí era roja, señores, porque golpea muy feo a Darío Bottinelli. El árbitro termina el partido y la victoria fue para el conjunto de los diablos rojos, señores. ¡Qué bien, América! Un funcionamiento bien en todas sus líneas, jugadores acoplados, un gran descubrimiento con este Gustavo Carvajal, muy buena presentación de Pluto, Arboleda muy fino atrás, el jugador Abimeler Rivas cuando estuvo lo hizo excelente. Un América muy bien, señores. Este América ilusiona y la hinchada está muy contenta. Esperemos el 28, América pueda dar la vuelta, así sea de este torneo Fox, pero copa es copa, señores. Si te gustó este video, por favor comenta, suscríbete, dame tu like y no olvides hacer el sondeo ¿Quién fue el jugador del partido, señores? Que lo puedes encontrar en mi red social como arrobalasclónicasjuancho. Dios los bendiga.